Una camioneta de redilas arrolló a un joven motociclista en el cruce de las avenidas Matamoros y el boulevard Constitución de la colonia Hoja del Maíz en Tierra Blanca, Veracruz. El lesionado presentaba golpes en el cuerpo y heridas en la cabeza, donde fue auxiliado por personal de protección civil y bomberos de Tierra Blanca, Veracruz. El conductor de la camioneta responsable la dejó abandonada y se retiró del lugar tras la confusión que se originó. Al echarse de reversa, dañó un automóvil Volkswagen Sedán que estaba estacionado. De este accidente toma conocimiento elementos de la Policía Preventiva Municipal y el director de Tránsito y Vialidad, Alfredo Aúja Uscanga. ¡Gracias! ¡Gracias!